En el ojo del huracán, se encuentra el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, después de generar polémica, ante sus erráticos comportamientos, tanto por la postura que está ejerciendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, como por el insulto público, que lanzó a un reportero en una rueda de prensa, generando millones de reacciones alrededor del mundo, más en contra que a favor, del mandatario estadounidense, y es que el reportero de la cadena Fox News, enfureció a Joe Biden, cuando le preguntó si la inflación, pondría en riesgo las elecciones de noviembre, y sin percatarse que el micrófono aún estaba encendido, el mandatario de 79 años, insultó con toda su furia al reportero, ante la mirada atónita de todos los presentes. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, considera que Biden lejos de solucionar los problemas, está generando más tensión con respecto a la inminente invasión de Ucrania. Eso es un gran asset, más inflación, más tensión, más tensión, más tensión, más tensión, son de una mierda.